Y si me duermo, yo le doy con el jarabito, ¿con qué? Y si me duermo, yo le doy con el jarabito, zarabito, 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 zarabito. Estamos en el hostil y todo el mundo escucha los gritos, la gente que está fuera nada más dice Jesucristo. Y ese loco, ¿qué es lo que tiene? Yo tengo un alma y la uso para ser bienes. Tú le preguntas de aquí para dónde va y te dicen para el reputo en mujeres de Bogotá. Pa' que saco bolas, yo tengo el jarabe, yo la tengo a todas, a mí me dicen el arabe. Se van en camilla por las dejorabes, yo no hago gusto, pero la que sabe, sabe. Uh, jarabito, 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 zarabito, la pongo en 4K y la caldo y lo certifico. Tú eres mi mami chula, la plata que necesito, dice que yo soy su tiger, soy chucky favorito. Se hace chino de mí, sin ninguna la repito, rapamo en Singapur y también en Puerto Rico. De hecho de tequila, el clandestero y con el cito, me meto la mía, la idea una se la aplico. Ella se sorprende, porque como yo le doy, no me da nadie. Ella se sorprende, porque como yo le doy, no me da nadie. Chuc Ganso Jalabito, jarabito, 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 jarabito. El jarabito me pone duro como roca Terejo una lacha y que me daña y me provoca En la cama te voy a hacer llave como un judoka Ay, 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 tu maldita mai Pero ese culo baby que está de mi side Esta noche nomás te muero este rulay Que no te levantes te lo juro por mi país Ponte me loca, cinta pa' boca Percoy y boca, lo que te toca Ponte me loca, cinta pa' boca Percoy y boca, lo que te toca Ponte me loca, pero el jarabito me tomé Y ese alegre cuando lo huele Comprate toda la Gucci pero yo se la quité Me pidió que la martille hasta que tumbe la pared Pero si yo tengo el jarabito, yo le enseño cosas que no saben En su puerta principal tengo la llave Palabra que yo comienzo no le gusta que yo acabe Si se lo haja de la vista porque no le gusta suave Y no es normal, conmigo se porta mal Me convierto en animal Al otro me la meto como un criminal Y la tengo brincando como en carnaval Y ya no sé Cómo se lo hago, otro no se lo hace Ella no se conforme y solo quiere amanecer Terminamos uno y te voy a empezar a mover Ponte que voy a romperte Y para que la puerta no es Increíble, Thermito, 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 Salabito ,zinho ¿Qué mismo? La roma y la alta Salabito, Salabito, Salabito , Salabito ¿Qué tengo? Salabito, Salabito, Salabito Zá讲 her tooth Una vez más. ¡Otro palo más! ¡Ajá! ¡Roma, Yami! ¡Yay! ¡El Bungal Baby Music! ¡Imbrocha, bebo! ¡Pare ya! ¡Ya! ¡Ratado con el mundo, así que! ¡Fuck! 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 ¡Fuck!